Conversamos con Alberto Morizaki, gerente de Estudios Económicos de la Asociación Automotriz del Perú, para que nos comente respecto al crecimiento de venta en vehículos 100% eléctricos e híbridos en el primer trimestre del 2023. ¿Qué tal? Bienvenido a Mundo Tuerca a través de Willas Televisión. Hola Nancy, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a los amigos de Mundo Tuerca. Estamos acá para conversar sobre el desempeño del sector automotor en lo que respecta a vehículos eléctricos e híbridos. Bueno, las cifras al primer trimestre del 2023 muestran una cifra que no se había visto en los años anteriores, es una cifra récord. En los primeros tres meses de este año se han comercializado 953 unidades entre vehículos eléctricos e híbridos. Esta cifra significa un crecimiento de cerca del 70% versus el primer trimestre del 2022. En el país, en los primeros tres meses del año lo que se ve es que el 95% de las ventas de estos vehículos electrificados entre híbridos y eléctricos, el 95% son vehículos híbridos, ¿no? Y solamente el 5% son vehículos eléctricos, 100% eléctricos. Ahora, hace un año era incluso menor la participación de vehículos 100% eléctricos, estábamos hablando de un porcentaje del 2%. En el transcurso de un año había un aumento en la penetración de vehículos 100% eléctricos y ahora tienen una participación del 5% si lo comparo con el total de vehículos electrificados que se han comercializado en los primeros tres meses del 2023. Actualmente, tenemos más o menos alrededor de 40 puntos de carga a nivel nacional, muchos de ellos instalados en hoteles, restaurantes, centros comerciales. De los casi 40 que existen, solamente tres son de carga rápida, es decir, que en 15, 30 minutos puedes cargar la batería al 100%. Los demás son de carga lenta, que puedes cargar el vehículo 100% eléctrico en 8 horas, ¿no? Dependiendo del vehículo y de la batería, ¿no? Ahora, hace un par de meses inauguró uno en Miraflores, de carga rápida. Me parece que ayer se ha inaugurado otro en Mala, también de carga rápida. Entonces, se va dando, ¿no? La industria responde conforme el mercado se desenvuelve, ¿no? Ahora, acá es importante destacar que, así como se ha dado en otros países en la región y desde el mundo, es importante el incentivo que pueda dar el gobierno, el Estado, para no solamente para la compra de estos vehículos eléctricos, sino también para la infraestructura de carga, ¿no? Para las empresas que quieran, por ejemplo, instalar cargadores, tiene que haber algún tipo de incentivo de parte del Estado para, de alguna manera, abaratar ese proceso e incentivar a que estas empresas instalen, pues, estos cargadores. Y así como, por ejemplo, ahora hay normativa que, de alguna manera, obliga a las empresas que venden neumáticos, que sean las empresas encargadas de, justamente, cuando el neumático ya deja de usarse, ¿no? Para que, justamente, no contamine. Entonces, entendemos que va a haber normatividad de lo que tiene que hacer el proveedor con la batería, ¿no? Entonces, de tal manera que, por un lado, no estás contaminando, pero también, por el otro lado, puedes contaminar, ¿no? De manera importante. Entonces, la idea es que eso no suceda y entendemos que se tiene que trabajar una norma, como te dije, ha salido hace unos años una norma que tiene que ver con los neumáticos fuera de uso, en donde las empresas son las responsables de hacerse cargo de los vehículos fuera de uso. Igual, tiene que haber una norma en cuanto a la batería, ¿no? Unicarles, pues, que actualmente existe una gran oferta de vehículos eléctricos rehíbridos en el país. Al cierre del 2022, cerca de 40 marcas y más de 70 modelos certificados se comercializaron en el país. Hay muchas opciones para compra. Y tomar en cuenta que el manejar estos vehículos significa, pues, ser una persona responsable con el medioambiente, porque son vehículos que contaminan menos y en algunos casos no contaminan. Y, adicionalmente, tomar en cuenta el ahorro que va a significar justamente operar estos vehículos en cuanto a la ahorra en gasolina y al ahorro en mantenimiento, ¿no? Entonces, estamos acá, en la asociación automotriz, básicamente esperando los incentivos de parte del Estado para que este mercado fluya de manera más agresiva de lo que hemos visto hasta el momento. ¡Gracias!